Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de Juan en el momento en que Jesús está en la cruz. Hoy estamos celebrando Nuestra Señora de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores. Y aquí leemos por eso este Evangelio, María al pie de la cruz. Pero fíjense lo que significa para nosotros hoy que celebramos esta memoria obligatoria de la Iglesia dentro de este camino catequético. No estamos hablando simplemente del dolor de María. A pesar de que podemos mirar porque esta es una realidad. Una madre como María, la madre de Jesús al pie de la cruz. Imagínense lo que significa para una mamá que le ve a su hijo de 33 años que le están matando, le están crucificando, está gritando, está llorando, está ahí sangrando. Imagínense, podemos hacer. No sé si vean ustedes esa película The Passion, ¿verdad? La pasión. Ese por ejemplo, que pucha, cuando vos veas ahí, no sé, yo por lo menos derramé lágrimas en algunos momentos. Impactante, ¿verdad? Como te presenta. Y ahí también la figura de María como va apareciendo, muy interesante. Bueno, pero yendo al Evangelio, en realidad nosotros estamos hablando más del dolor de nuestra sociedad, del dolor de la madre. ¿Saben quién es la madre aquí, según San Juan? Es la humanidad. Pero la humanidad, la madre, nosotros podemos decir que es la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. La iglesia quiere decir tu familia. La iglesia quiere decir la reunión, ¿verdad? El Atiwazú famoso, como decimos nosotros en guaraní. La iglesia quiere decir tu nación, quiere decir tu Paraguay, quiere decir tu ciudad, quiere decir tu capilla, quiere decir tu familia. Entonces, esa es la madre verdaderamente. Entonces, vamos primero explicando y dándonos cuenta. La explicación de los términos, a quién está representando. La madre representa entonces a la colectividad, a la comunidad. Por otra parte, hijo, ahí tienes a tu madre. El hijo está representando a cada cristiano, a nosotros. Yo, cada uno, yo sacerdote, yo papá, yo mamá, yo hijo, yo trabajador, yo empleado, yo empleador, yo patrón, yo empresario, yo, 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 yo como cristiano, entonces ante el Señor, como dice Ezequiel, la responsabilidad personal, la colectividad, la madre, la responsabilidad individual, el hijo, nosotros, ¿verdad? Y entonces, ahora, si entendimos eso, vamos a entender muy bien el mensaje que Jesús está lanzando aquí, ¿verdad? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Cambian madre por comunidad. Junto a la cruz de Jesús estaba la comunidad, o sea, toda la iglesia. Nosotros estamos ahí, virando y queriendo entender que Jesús está muriendo por nosotros. O si quieren también, digan el judaísmo, o digan también el cristianismo, pero es la comunidad, sinagogués, cajal, eclesia. Y estaba también la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás y María Magdalena. Entonces, aquí, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo, al ver entonces a esta comunidad y cerca de ella al discípulo, es decir, cada uno de nosotros que somos responsables de esta comunidad, a quien él más amaba, que es y que añade, ya le añade la juformalina, y confía en nosotros. Característica esencial para poder mover algo. Entonces, Jesús se dirige, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo, mujer, comunidad, ahí tienes a tu hijo. Quiere decir, queridos hermanos, que es la iglesia, la comunidad, la humanidad, que tenemos que responsabilizarnos de quién? Es decir, el hijo, amabio, la hija, añade. Entonces, quiere decir que cada uno de nosotros está inserto en una comunidad. Cada uno de nosotros está inserto en una familia. Jaopea, entonces, pues, comunidad, pues, oñangarecóa, añade. Tu nación, como dicen nuestras constituciones, que cada ciudadano, etcétera, entonces tienes la nación, tienes tus derechos, etcétera, etcétera. Oñangarecóa, añade. Tu país, ahí está. Mujer, madre, añangarecóa nemembure, ahí está. Y le está diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, viceversa, al revés. Quiere decir que para que una nación, para que un pueblo pueda funcionar, dé, añade responsabilidad sana. Aopea, goleí, señala, ese quiere, ¿verdad? La responsabilidad personal. Una comunidad, queridos hermanos, no puede funcionar si yo no me hago responsable de mis deberes, de mis obligaciones. Un país no puede funcionar si yo, verdaderamente, no busco personas idóneas, capaces, honestas, principalmente honestas, para llevar adelante, ¿verdad? Cualquier, cualquier cargo necesitamos, cualquier cargo. En tu familia, tenés que ser honesto, ¿verdad? Con tu familia, tenés que ser honesto. Con tu esposa, con tu esposo, tenés que ser honesto. Con tu patrón, con tu patrona, etc. O sea, la honestidad, tenés que ser honesto con tus padres, ¿verdad? Bueno, honestidad quiere decir, entonces, nosotros buscamos hacer aquello que verdaderamente Dios nos está pidiendo dentro de esa justicia que nos propone el Señor. Y por eso dice, Mujer, Eñangareko, veneme, Bure, Jacob, abe, Eñandere, Decer, Dale, discípulo, vos, Juan, Eñangareko, Landesire, es decir, Eñangareko de tu comunidad. Viceversa, son las dos piernas, ¿verdad? Para poder caminar, la comunidad y la individualidad personal, la responsabilidad de cada uno y la comunidad que te ayuda. La comunidad va a crecer en la medida en que nosotros damos lo nuestro. Y nosotros vamos a crecer en la medida en que la comunidad me ofrece las posibilidades. Que así sea. Que así sea.